saludos queridos colegas y amigos bienvenidos una vez más a este canal tu canal refri cerca mi nombre es sergio rocas y hoy quiero hablar sobre esta tarjeta que llega a nuestro centro de servicio esta es una tarjeta de lavadora la cual nuestro cliente nos informa que la falla que está presentando es que mantiene la bomba de desagüe constantemente activada es decir no se apaga para nada si está siempre permanentemente conectada una vez que se energiza la tarjeta y se alimenta con voltaje inmediatamente ella comienza a activarse la bomba de desagüe así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a energizar la vamos a conectarla para ver qué es lo que está sucediendo si efectivamente se está activando la bomba de desagüe pero cómo hacemos cómo identificamos cuáles son los puntos de conexión o de alimentación como siempre acostumbro vamos a encontrar el primario de esta fuente colocando nuestro multímetro en la escala de ohms aquí lo tenemos en la escala de ohms y vamos a identificar en estos conectores en donde estaría el primario de mi transformador para poder alimentarlo con tensión en este caso 0 0 64 mega ohms aquí no es aquí tampoco 500 ohmios 500 ohms en este punto entonces este es el primario de mi transformador así que aquí es donde voy a energizar con voltaje así que vamos a conectarla vamos a preparar nuestra bombilla para identificar efectivamente la carga que me activa está a esta bomba de desagüe así que colocamos por aquí voy a correr un poquito las gomitas para conectar uno de los extremos de la bombilla muy bien energizo probamos que enciende enciende perfectamente pero bueno se nos bloquea porque no tenemos conectado el preso estatus así que vamos a conectar el preso estatus va a conectar el preso estatus vamos a ver en qué punto es donde va alimentándose el preso estatus y debemos encontrar siempre un voltaje 2.5 aproximadamente vamos a ver en este punto aquí en este punto quiero medir dónde va el preso estatus para poder identificar y en estos dos conectores uno de ellos es para el switch de puertas y el otro es para el preso estatus siempre el preso estatus en estos presos estatus de bobinas se van a alimentar con una tensión de 2.5 voltios aproximadamente así que vamos a ver en este punto tenemos 5 y tenemos 2.3 perfecto entonces aquí es donde va alimentándose el preso estatus vamos a conectarlo ya no se nos bloquee porque ha detectado el preso estatus si yo desconecto se me bloquea por preso estatus vuelvo conecto tengo que reiniciarla y perfecto ya no se enciende más el código de error ahora voy a colocar por aquí en una de estas dos porque no sé cuál de las dos será la línea pero voy a colocar aquí y voy a comenzar a tocar a ver si en alguno de estos se me enciende el bombillito bombillito que tenemos aquí perfecto mira aquí está ya se me está encendiendo muy bien entonces aquí hemos encontrado y la salida que se está activando permanentemente con voltaje es decir aquí en este punto ya la bomba de desagüe si estuviera conectada en la lavadora estuviera encendida estuviera funcionando y no lo hemos programado para que funcione correcto entonces aquí tenemos ya una carga funcionando constantemente ahora cuál será el problema que está pasando allí porque la carga se activa porque tenemos constantemente funcionando este transistor y aquí vamos a revisar un circuito electrónico vamos a voltearla por la parte de abajo ya esta tarjeta la interviene en otro centro de servicio llega a nuestro centro de servicio ya la destaparon por la parte posterior así que con mucho cuidado voy a ponerla en esta posición a ver si me ayudó de quién y quién me ayudó por aquí vamos a ver si podemos ayudarnos de este señorito por acá bueno eso quedó perfecto bueno aquí tenemos aquí tenemos un circuito integrado que es el que se encarga de alimentar el trabajo del tría por lo tanto vamos a comprobar si ese circuito integrado está en perfectas condiciones déjenme llegar por aquí al microscopio para que ustedes puedan observar mucho mejor perfecto entonces voy a conectar permítanme ya sé lo que voy a hacer voy a conectar mi carga muy bien tengo la carga energizada tenemos aquí ahora se me viene por este lado que bien perfecto creo que por ahí muy bien creo que ahí está súper bien aquí exactamente allí lo vemos bien bueno tenemos aquí la bombilla si yo energizo y la enciendo se enciende la bombilla inmediatamente comienza a alimentarse de voltaje porque alguien le está diciendo a ese triad que funcione y ahí es donde tenemos el problema así que vamos a medir en este circuito integrado si tenemos los voltajes de salida voy a ubicarme por aquí donde tengo yo el condensador de fuente por aquí hay una resistencia para que ya cambiaron aquí reforzaron esta línea perfecto bueno aquí tengo yo voy a poner el voltaje y en este punto debo medir 0 perfecto 4 voltios no es una tensión para activarme una carga 4 voltios 5 voltios estas son cargas que están desactivadas 0 voltios carga desactivada 0 voltios carga desactivada 0 voltios carga desactivada 0 voltios carga desactivada y aquí tenemos 4 voltios aproximadamente aquí leímos 4 voltios también porque esta línea es la que alimenta el relé ¿cuál fue? esta 5 voltios esto esta señal que estamos recibiendo en este punto 4 voltios aproximadamente aquí no debería tener yo este voltaje aquí el voltaje debería ser nulo bien voy a medir ahora en este extremo que son las entradas así que aquí las entradas de voltaje debería ser 0 también 0 0 aquí tenemos 4 voltios voy a cambiar la pinza porque estoy pidiendo voltajes positivos 0 voltios 4 voltios aquí estoy recibiendo un voltaje que viene desde el microcontrolador para activarme el relevador este es el que me está activando la línea del relé pero es la única línea que está funcionando y aquí es donde va conectado la bomba de desagüe ¿si? veamos cuál es la línea de la bomba del desagüe vamos a quitar la energía vamos a poner en la escala de ohms continuidad quiero encontrar la línea vamos a ver aquí tengo yo la bomba está por aquí este es la resistencia del triac de la bomba de desagüe así que me voy a agarrar de aquí desde este punto y voy a comenzar a tocar a ver en cuál de estas me da continuidad nada aquí esta esta es la línea de la bomba si esta es la línea de la bomba por lo tanto aquí teníamos cero voltios quiere decir que esta línea se está activando sola directamente desde este driver el driver lo está activando directo ¿si? ahora vamos a hacer una prueba dinámica entre este punto y este punto no debe haber continuidad no debe haber continuidad no debe haber continuidad no hay continuidad no hay continuidad no hay continuidad no hay continuidad y aquí hay continuidad fíjense la línea está en corto internamente el circuito integrado este driver se dañó este es un kit aquí dice kit no alcanzo a leer kit 630 si no me equivoco si pero hay un cortocircuito en la línea que alimenta la bomba del desagüe entonces este circuito integrado está dañado por lo tanto no debe haber este cortocircuito en esta línea para descartar voy a poner mi coptin y voy a eliminar ese punto de allí voy a levantar la línea de allí voy a desconectar ese punto a tratar de levantar esa patica veamos si ya se fue el contacto efectivamente ya no pita correcto veamos ya no pita así que entonces a lo que la encienda ya no se va a prender el bombillo vieron la encendí y ya no se prende el bombillo entonces sencillo lo que tenemos es que reemplazar este circuito integrado y ya habremos resuelto el problema de esta tarjeta electrónica vamos a reemplazar por aquí tenemos vamos vamos a sacar el que necesitamos tenemos por aquí perfecto perfecto este que tenemos aquí aquí es un el que trae original es un kit pero este uln 2003 funciona perfectamente aquí dice uln 2003 así que nos funciona muy bien de igual manera así que vamos a reemplazarlo así que vamos a reemplazarlo por este vamos a guardarlo perfecto vamos a quitar el que tenemos aquí así que vamos a reemplazar así que vamos a reemplazar y ¡Gracias! 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 Aquí se nos levantó una pista con mucho cuidadito la volvemos a dejar en posición el circuito integrado tiene en su posición trae su puntica un ojito en la parte de arriba que ahí se alcanza a observar así que esa es la posición correcta donde debe ir sustituido así que vamos a acomodarlo en el lugar correcto siempre soldamos una patica de una esquina para poder posicionar correctamente el circuito después con mucho cuidado vamos ubicando el derecho ahí estaría bien muy bien y comenzamos a soltar y 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 muy bien listo muchachones ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encenderla nuevamente y observamos que ya no se nos enciende el led vamos a hacer un contacto por aquí muy bien perfecto vamos a voltearla y no y y vamos a programar el el desagüe la verdad no sé aquí cuál será el desagüe creo que es este vamos al inicio vamos a puentear el switch a puerta y se tiene que encender la bomba de desagüe perfecto, se activa la bomba de desagüe muy bien en perfectas condiciones se ha activado la bomba de desagüe quiere decir que ya el driver está enviando perfectamente la señal al triac del presostato que era el que no estaba funcionando teníamos un problema entonces con este pequeño circuito integrado un driver kit que es el mismo OLN 2003 de montaje superficial lo hemos reemplazado y hemos resuelto el problema que presentaba esta tarjeta electrónica que se quedaba con la bomba de desagüe completamente activada apagamos se apaga la bomba y perfecto muchachos para que te lleguen cada vez que subimos contenido nuevo en nuestro canal y recuerda como siempre compartirlo en las redes sociales para que muchos otros más colegas puedan llegar a este contenido que es de gran importancia gracias por estar siempre con nosotros por apoyarnos y por seguirnos en cada una de nuestras redes sociales recuerda que estamos en facebook en instagram y aquí en nuestro canal de youtube recuerda como siempre estamos aquí al trabajo al pendiente compartiendo siempre información importante y por supuesto hacerte del conocimiento que estamos trabajando en nuestros cursos online para todos aquellos que estén interesados para todos aquellos que estén interesados en aprender a trabajar de esta manera profesional como lo estamos haciendo y las inscripciones están abiertas contáctenos a través del whatsapp para que puedas recibir toda la información necesaria y nos vemos prontamente muchísimas gracias por seguirnos recuerda que somos Refricerca Servicio Técnico Especializado en línea blanca muchas gracias y hasta luego chao en Refricerca contamos con cursos online además tenemos aulas virtuales para que te conectes desde cualquier lugar del mundo y también cursos presenciales si estás interesado en nuestros productos contáctenos a través del whatsapp más 57 320 228 1908 Refricerca siempre pensando en ti ¡Gracias!